hoy vamos a hablar de un tema bastante bastante importante es un feedback acerca de estas armas le quitan lo divertido al juego no son competitivas significa tener demasiada ventaja jamás en todo el tiempo que he jugado en world robots he probado un arma que tenga tanta ventaja sobre todo lo demás son las armas reaper si de verdad que puedes aquí aquí están las características que no suenan mal porque dice que tiene tiempo que carga de 7 segundos alcance de 1100 metros y no suena mal porque son francos y son para cambiar lo mal es cómo funcionan y el daño que están causando te explico acá fíjate ignoran todos los puntos de resistencia al daño así que quiere decir eso que los tanques y los titanes que son los que tienen puntos de defensa en el juego son víctimas brutalmente de esta arma lo otro que también hace es que ignora los sistemas de defensa tipo reflector y el reflector es lo que tiene ejemplo el hawk es lo que tiene ejemplo el minos el luchador sí y el force field es lo que tiene el sega el aether el que más el nether si estos robots que tienen ese escudo y bueno la cuestión es que están haciendo demasiado daño el robot en sí el robo en sí es interesante yo yo creo que es muy fácil de destruir si hay contras simplemente con anti sigilo común yo ya me consiguió algunos y lo he matado como otras armas tiene una habilidad que es que tiene sigilo permanentemente sí y otra habilidad que se llama over power que aumenta el daño y tiene rompescudos al mismo tiempo yo no sé así gente un solo nuclear amplifier dos cracking unit para más sigilo y utilice face shift porque utilice este drone que me ayuda a recuperar vida después el face shift y le coloque este porque bueno según yo funciona bien si está el primer punto demasiada ventaja yo entiendo que el juego necesita sacar cosas nuevas a mí me encantan algunas cosas nuevas pero no entiendo por qué en particular sacar algo que literal literal destruye cualquier cosa que existe en el juego no hay ningún tipo de robot que se salve ni siquiera el skyro se escucha bien ni siquiera el skyro se salva en contra de estas armas yo sé que el problema principal es tener cuatro si lo estuve probando en el ceras y con dos hace un daño normal regular ya con tres el tipo de rebus ya están haciendo un daño desproporcional tengo con cuatro en el robot crisis o en el vejimos es un daño demencial es tan demencial que le quita lo divertido al juego ayer estaba jugando en cambio y me salió un plan y habían dos que tenían estos este robot con estas combinaciones te pregunto a ti que tú llevas jugando quizás mucho o poco tiene divertido tiene salir a un mapa donde van a jugar al tiro al blanco pero contigo es decir tú es el blanco yo no lo encuentro nada divertido a eso lo que más bien vi que estaba causando es que la gente se fue simplemente se fue yo me aguante porque bueno dije ya ya que más voy a ser víctima de un clan noticia nueva pero de verdad que lo veo muy negativo el impacto y no tan solo va a tener el día campeón sino en ligas bajas si yo puedo matar destruir a un robot el día campeón común con una sola ráfaga si con un ciclo de munición no me imagino que va a pasar en ligas bajas simplemente la gente que tiene su tanque en ligas bajas que aguanta ya no aguantar nada y te van a matar con 1100 metros de distancia me parece que eso le quita lo divertido al juego así que te parece yo lo estaba probando en dominio y fíjate ese amigo que viene acá él intentó destruirme durante todo el gameplay eso es para que tú veas si escogí este en el play en particular para que tú veas la frustración que puede causar tener tanta ventaja obviamente que el amigo también tiene un robot muy bueno bien equipado pero eso es lo que causa si le quita lo divertido al juego porque tienes demasiada ventaja si yo lo probé y me quedé sorprendido porque me dice casi 8 millones de daño con eso solamente con solamente un robot puesto en un solo lado en una esquina me puse todo el todo el gameplay a disparar y era casi un clan si vas a ver al final el nivel de los enemigos era casi una escuadra completa a mí me gustaría que pixonic le da un balance significativo ojo un balance significativo un nerfeo significativo para que no cause tanto impacto negativo el fenrir que hay gente gastó muchísima plata muchísimo aún subiendo lo de nivel si simplemente es un saco de papas allí donde para nos va y lo matas los titanes obviamente también se ven afectados aquí vas a ver cómo destruimos a un aire volando ahora qué va a pasar con estas armas gente si tú eres por youtube play yo las tengo en esta cuenta lo que no es la mía también las tengo en mi cuenta pero en mi cuenta yo no las he subido de nivel y tú digas por qué pinceladas esto esto va a ser balanceado esto va a ser nerfeado es algo insólito el daño que está causando el robot no tanto el robot más bien es muy fácil de que lo puedas destruir en este gameplay porque fíjate que es el mismo que vino venía venía a tratar de matarme es muy fácil de hacerle el counter un link se te pega si la cuestión es que bueno aquí el equipo mío el equipo me jugó muy bien y yo me pude proteger de los edificios en ofensiva de balizas no me gustó realmente me mataron muy fácil esta equipación pero en dominio si se ve el impacto brutal y no se diga no se diga en combate a muerte entonces bueno este feedback es simplemente para que ustedes sepan que esto va va a venir en campeón ya está en campeón ya está tiene un impacto súper súper negativo está demasiado chetado y si tú te atreves a subir esto de nivel bueno ya eso es decisión tuya yo te daría el consejo que si tú puedes y juegas en un clan competitivo esto es una bestia pero si tú no puedes esto es un proyecto muy costoso son cuatro armas tres armas un arma que lo más probable es que salga más adelante mega nerfiada por el daño que está haciendo eso es lo que les puedo decir mi gente en verdad hice este vídeo tarde porque lo estaba probando detalladamente y bueno quería ver deducir cómo funcionaba con otras combinaciones estilo seraf estilo reus por allí hasta lo probé con él como se llama esto se me olvidó con el robot que tiene dos armas y tienes cuba egis se me olvidó de ser o llevo tiempo sin usarlo pero alguien en un directo me preguntó de él y yo le dije voy a usarlo con estas armas que están chetadas y bueno volvió a la vida hacerlo se me olvidó que es camper que tiene un escudo a egis y puedes cambiar escudo o escudo físico bueno la cuestión es que esto está yo me digo porque bueno qué más no puedo hacer más nada que ya sé cómo funciona el juego a veces me molesto me fastidio porque somos humanos tenemos emociones etcétera hace que esto esto huele huele y no huele a café huele déjame el feo entonces bueno gente espero que sigas pasando muy bien este fin de semana ya pues mañana inicio de semana te deseo que tengas una semana productiva recuerda que hay que enfocarse en las metas hay que tener siempre en la cabeza ideas positivas si te suceden cosas malas y tú tienes ideas y emociones positivas lo más probable es que te puedas enfrentar a esa situación negativa de una mejor forma si siempre hay que buscar una salida así tú la veas difícil siempre hay que tratar de buscar esa salida que te ayude a ir avanzando hacia tus metas ya esto se va a acabar y ya vamos a ver el final el final del gameplay sí pero les queda también ese consejo ese mensaje lo que estamos viviendo situaciones sumamente catastróficas aquí ejemplo en venezuela están quitando otra vez la luz dos veces al día seis horas sin luz entonces es triste uno se llena de emociones negativas pero hay que tratar de buscarle la vuelta siempre hay que tratar de buscar la vuelta para que esas situaciones no te controlen si fíjate acá el daño que estoy haciendo allá hice una kill casi que instantánea así el que se asomó allá con escudo a Aegis no supe que era un Mars un tipo en lo que sea y fíjate ahí ese estaba medio escondido y las armas no fallan por allá está un titán ese titán ahorita le hacemos daño a ese arcángel le hacemos pero mira esto las están para tu casa tienes las están no importa que tengan las están igual para tu casa ignoran todo ignoran todo lo que no van a ignorar es el nerfeo fíjate este titán tiene la mitad de la vida que es bastante ahorita vuela y nosotros ayudamos la mitad de un titán con estas armas es algo ilógico es algo ilógico pero bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede de aquí a unos meses cuando llegue el balance cuando el juego se dé cuenta que esto esté desbalanceado yo no creo que se se dé cuenta de aquí unos meses si a mí algo me dice que la próxima actualización posiblemente que vayan a hacer un pequeño balance a esto antes pero bueno es cuestión de opinión personal no se te olvide de darle like nos vemos en un próximo episodio mi gente bonita que la sigas pasando muy bien se les quiere un montón aquí el amigo vino a destruirme pero ya fue demasiado tarde si lo voy a adelantar para que veas el nivel de los enemigos nos hicimos casi 8 millones 7 7.5 fíjate en el mercado en el mercado en el mercado en el mercado bueno ahí tenía y era casi una escuadra bueno eran tres esto si tenía meta porque ese clan pues week ese clan siempre tienen meta para que te dé más o menos una idea no fue que estaba matando mira mira este por cierto este es el papá de los tanques se les quiere gente pase amor